Vamos a tomarnos de las manos, nos llegó la hora hermanos Este es el momento de decir lo que sentimos, porque viernes nos morimos y es que Quiero nos reexplotar en pedazos Desintegrarme entre tus brazos, nunca pensé que te diría esto Ha estado adentro por bastante tiempo, si hoy es el día en el que moriremos Es impérate que tú y yo coliemos Hoy es el día en el que moriremos, estallaremos y nos pudriremos Nuestros trincarles cubrirán el suelo y haremos la energía al entrar al cielo ¿Vas a regalarme? ¿Vas a regalarme? ¿Vas a regalarme a la paleta? ¿A tu guarda? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A ti pies o palo? ¿Vamos al suelo? ¿Vamos al suelo? ¿Vamos al suelo? ¿No te pierdas? Cuando te se mira de nada, ser de esa noche no me ha convertido Música Esta noche lloraremos sangre, no dormiremos si te traemos hambre Esta noche es por tu cola, esta noche es por tu cola, esta noche es por tu cola No te voy a dejar sola, esta noche no estás sola, esta noche no estás sola Esta noche voy a armarse de la rumba entre tu cola Hoy es el día en el que moriremos, estallaremos y nos pudriremos Vuestros sin carne cubrirán el suelo y haremos energía al entrar al cielo Vas a regalarme, vas a regalarme Vamos a hacer, vamos a hacer Vamos al suelo, vamos al suelo, vamos al suelo No te voy a dejar de nada, esta noche la vaca muerta No te voy a dejar de nada, esta noche la vaca muerta